Campana sobre campana Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana, y sobre campana dos Asomate a la ventana, que salga de Dios Gracias a la caja de 30 de Zambi, seis de mis señores, la iluminación navideña Al terminarlo chicos, el público que está acá, me le despeja por favor Aplausos fuertes, lindas caja y borristas, nuestra danza y nuestra banda Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, a donde vas pastor, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campanas gordos bien, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es navidad Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad Navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad El niño de Belén, nos trae la salvación, con júbilo sin par, se entona la canción Navidad, navidad, hoy es navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! Muy buenos deseos les traigo hasta aquí ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo Feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav